Mi nombre es Dilmer Calle Cortés, administrador de Cafetería Lima Coffee. En esta oportunidad quisiera invitar a degustar de unos ricos cafés de origen de la región Jaén, Cajamarca. Quisiera felicitar a este hermoso programa No Pasa Nada, que está celebrando sus dos años al aire en esta hermosa región de Cajamarca. Les invitamos acá a su local Cafetería Lima Coffee, calle San Martín, Quisen 28, A degustar de toda una variedad de cafés en diferentes bebidas frías, calientes, con postres a base de café, deliciosos para todo este público de Jaén, Cajamarca.